Naya Huada apuntó, sin filtro, contra Fedeval y Mika Biciconte Naya Huada apuntó, sin filtro, contra Fedeval y Mika Biciconte Luego de que el actor no la dejara ingresar a ver la obra que protagoniza la ex combate, la actriz les dedicó fuertes mensajes en sus redes sociales. Los detalles, en la nota. Naya Huada. Naya Huada. Nada ni nadie puede opacar mi felicidad de ver a mis viejos todas las noches volver a recibir juntos el aplauso y el cariño inmenso del público. Naya Huada. 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 ¿Se da para decir en cámara que te doy lástima?. Naya Huada. Naya Huada. Naya Huada dice que Federico Valle prohibió la entrada al teatro. Naya Huada. Naya Huada. Naya Huada. Es por la pelea mediática que sostiene con una de las integrantes del elenco, Mika Biciconte. Naya Huada. Naya Huada. Naya Huada. Naya Huada. 돌ó por un sueño, donde entró como su reemplazo y no se fue más. Por eso, no le sorprendió a nadie cuando este martes, Nay se declaró muy angustiada y desilusionada desde su cuenta de Twitter a raíz de la decisión del joven Val. No iba a hablar del tema pero estuve todo el día llorando y angustiada. Mi Twitter es mi medio de descarga así que al que le caiga mal lo siento. ¿Qué es eso? Con lo que amo a su mamá, a quien le agradezco por escucharme y darme todo su amor a raíz de esto, escribió Nay en su cuenta de Twitter. Con lágrimas en los ojos escribo esto para expresar mi hartazgo y juicio hacia mi persona por Quilombera cuando siempre me defendí. Soy una laburante y los que me conocen, educada y buena gente, ¿qué es lo más importante? Perdí un amigo, agregó. Micaela es mala persona y a mí me hizo daño, y que por un palito hacia ella me prohíban la entrada al teatro y me digan cosas tan dolorosas no me lo merezco. Estoy muy enojada y angustiada. A Fede lo adoraba, explicó. Y aclaro no necesito esto para hacer prensa. Gracias a Dios estoy filmando una serie para Chile. Trabajo en Infama y en Bendita y estoy por filmar una película. ¿Qué pasa con la vida? Teatro siendo que voy cada año a apoyarlos. Me duele el alma de las injusticias. Que me diga que hasta su productor no me puede ver, concluyó. ¿Qué pasa con la vida? 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 ¿Le queda con la vida? ¿Qué pasa con la vida? reveló que su amigo le prohibió que asistiera a la obra nuevamente juntos. Decidió exponer su dolor y bronca en varios polémicos tuits. Naya Oada salió con los tapones de punta y descargó toda su bronca en su cuenta de Twitter. Donde señaló que Fedeval le prohibió la entrada al teatro para ver la obra nuevamente juntos, que él dirige, por su pelea con Mika Biciconte, quien es parte del elenco. No iba a hablar del tema pero estuve todo el día llorando y angustiada. Mi Twitter es mi medio de descarga así que al que le caiga mal lo siento. Mis dichos sobre Mikaela Biciconte hicieron que me prohíban la entrada al espectáculo de mi amigo Fedeval. Me duele el alma, escribió Naya. Su enojo no quedó ahí. La actriz y bailarina prosiguió con su descargo. Estoy dolida. Enojada. Triste. Con lo que quiero a ese chico. Que defienda lo indefendible contra mí que me conoce hace años. Con lo que amo a su mamá. La actriz y bailarina prosiguió con su descarga. A quien le agradezco por escucharme y darme todo su amor a raíz de esto, señaló Naya sobre su relación con Fede y Carmen Barbieri. . Y lejos de bajar el tono a su conflicto con la novia de Poroto Cubero, Nay redobló la apuesta y sentenció. . Mikaela es mala persona y a mí me hizo daño y que por un palito hacia ella me prohíban la entrada. . . . Estoy muy enojada y angustiada. A Fede lo adoraba. Muy desilusionada y no paré de llorar. . . Nay indicó además que no hace esto público para llamar la atención, ya que trabajo no le falta, pero necesitaba exteriorizar toda la tristeza que le había producido el sentir que había perdido a un amigo. . 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